Lebrija Santander es uno de los municipios que aceptó la oferta de endeudarse con bonos de agua. Prestaron 3.200 millones de pesos, han pagado 3.000 y deben otros 3.000. Por eso se quejan de que su presupuesto del agua no alcance para pagar los subsidios. Eso es una charca, lo que tiene Lebrija es una charca. Una charca, así llaman los habitantes de Lebrija Santander a esto. El fallido sistema de acueducto que en 2010 le costó al municipio 3.267 millones de pesos y que hoy, ocho años después, mantiene el pueblo endeudado. Yo estoy a reche con aquí con los santandereanos y los libreenses porque no hay agua. Se hizo un crédito de 3.200 millones de pesos y actualmente nosotros hemos pagado 3.000 millones de pesos en intereses y en bonos de capital y de esos 3.200 que hicimos créditos todavía estamos debiendo a la fecha 3.000 millones de pesos. Lebrija es uno de los 117 municipios afectados directamente por los llamados bonos de agua o bonos carrasquilla que buscaban gestionar recursos para la construcción de obras de agua potable y saneamiento básico pero que terminó dejándolos sin agua y con una deuda imposible de pagar por adelantado. Yo creo que en ocho o diez años estamos terminando ese plan maestro del Cantarillado. Los dineros, según las autoridades, habrían sido usados para pavimentar cinco calles del pueblo. Donde tienen intereses familiares de la alcaldesa en su momento. Nos han visto las obras, diez años después no sabemos qué pasó con eso. Dejando el acueducto a medio construir. Eso es un peladero. Sin agua el jueves, viernes, sábado, domingo y hasta lunes me lo echaron. Mientras tanto, la capital piñera de Colombia sigue pagando una obra de la que no puede disfrutar. El presupuesto actualmente tenemos otros 1.500 millones de pesos, 750 millones pindorados para pagar esa deuda, 600 millones para pagar el subsidio del estrato 1 y 2 y contamos solamente con 150 millones de pesos para atender las necesidades actuales. Como Lebrija, hay 116 municipios más en todo el país. En Suárez, Cauca, la deuda fue de 2.422 millones de pesos. Ocho años después, el municipio ha pagado 2.458 millones de pesos en solo intereses. Y a capital, tan solo ha abonado 403 millones de pesos. Secretario, ¿usted cree que los engañaron? Pues yo pienso que sí. Hoy, solo 29 de los 117 municipios que se hicieron a los bonos Carrasquilla tienen alguna obra para mostrar. Mira un poquito el agua que salió aquí.